... El domingo 15 de abril se celebró en Madrid la Marcha por la Vida convocada por la plataforma Sí a la Vida, formada por más de 500 asociaciones y entidades cívicas. Y sobre todo lo que queríamos era pedir a toda la sociedad que respetemos, defendamos y cuidemos la vida humana. Y también al mismo tiempo, todas las asociaciones que estamos en la defensa de la vida, pues reafirmarnos ante la sociedad diciendo nuestro compromiso es firme a favor de la vida humana. Con esta iniciativa se pretende conmemorar en el país el Día Internacional de la Vida, celebrar el primero de los derechos humanos, que es el derecho a la vida. La asociación Provida forma parte de la plataforma Sí a la Vida. Bueno, Provida, el objetivo principal de Provida es la defensa de la vida humana, pero lo desarrolla en diferentes dimensiones. Por un lado, claro, si nosotros queremos cuidar de la vida, lo primero es el lado asistencial, atender aquellas necesidades de la vida de la persona cuando está en una situación de debilidad. Pero, por otro lado, también tenemos que concienciar y sensibilizar a toda la sociedad sobre el valor que tiene cada vida humana y también concienciar de que no respetarla y no cuidarla nos hace daño a todos. Y en cuidar la vida nos va la vida a todos. El obispo de Santander, don Manuel Sánchez Monge, ha escrito una carta pastoral en la que recuerda que la vida humana no se debate, se defiende y se cuida. Bueno, la carta pastoral que ha sacado el obispo, nuestro obispo, don Manuel, me pareció una carta muy pertinente en este momento, una carta muy valiente, donde realmente reafirmaba el valor de la vida en los momentos de más debilidad y especialmente la realidad del aborto, como una realidad que realmente atenta contra la vida del más débil, porque es aquel que no se puede defender. Pero, por otro lado, aparte de manifestar esa realidad de cómo muchas veces la vida no se respeta en algunos momentos, una carta llena de esperanza, una carta donde se daba cauces para trabajar y defender la vida humana. Desde la Delegación de Familia y Vida se invita a orar y a participar en la Santa Misa que se celebrará el día 19 de abril, jueves, en la Catedral de Santander. Tenemos una jornada para orar por la vida y también desde la Delegación de Familia de apoyo a todas las organizaciones que trabajan por la vida a lo largo de todo el año. Este año lo vamos a celebrar en la Catedral el día 19 de abril a las 8 de la tarde. Es Eucaristía. Y, por supuesto, os invitamos a todos a que participéis con vuestra presencia y con vuestra oración en esta jornada de oración por la vida. Provida en Cantabria invita a participar en su proyecto de promover el respeto a toda vida humana desde la concepción hasta su extinción natural.